¿Cuál es el estado actual del gremio? ¿Cuánto los componen? Bueno, ahorita hablo solamente del gremio que corresponde al corregimiento de Patillal. Es un gremio que está conformado por 14 transportadores de quienes tengo poder asignado. Pero si hablamos del estado del gremio nos preocupa muchísimo precisamente el ingreso mínimo que por razón de esta actividad informal que han venido desarrollando no lo están teniendo de acuerdo a los operativos que vienen organizando las autoridades de tránsito. Efectivamente y en aras de garantizar la subsistencia tanto del gremio como de su seno familiar y también su núcleo familiar porque no hay que desconocer que son personas vulnerables y muchos en su mayoría son desplazados por la violencia. Hemos optado precisamente por entablar una acción judicial no en aras de generar un distanciamiento o una enemistad con la administración municipal sino precisamente para que mientras se realiza la solución de la problemática o se diseñan las estrategias tendientes a esa solución se garanticen los derechos fundamentales que le corresponden tanto a su núcleo familiar como a ellos propios, su seno familiar y desde luego las personas menores, los niños menores que tienen ahí y que todos ellos dependen del ingreso diario que este gremio venía teniendo con ocasión al ejercicio de la actividad informal de transporte de pasajeros. ATL Innovación Hoy tenemos esta problemática con el transporte de la zona corregimental norte que hemos tocado en el seno del Consejo de Valledupar a través de la proposición 019 donde se citan las entidades competentes o las autoridades competentes del caso como es la Secretaría de Tránsito, el Ministerio de Transporte excepcional Cesar, la Policía de Tránsito también del departamento, se cita también al gerente del área metropolitana para llegar a un acuerdo o debatir esta problemática que viene aquejando a los transportadores hace muchos años para que haya un acompañamiento por parte de la administración municipal y las autoridades que le competen el caso para que ellos puedan formalizarse o legalizarse y puedan prestar un mejor servicio a la comunidad. ¿En este momento ellos lo hacen de una manera ilegal? ¿No están organizados como cooperativas, por ejemplo? Vienen desarrollando de manera informal, pero es que lo que buscamos es que a través de los años ninguna empresa tampoco prestó el servicio, los que estaban autorizados, y ellos han pasado por épocas de violencia cuando nadie le apostaba a la zona, por épocas difíciles y que hoy cuando están las cosas un poco más avanzadas en las vías, en el orden público, en la zona corregimental, vienen torpedeando de una u otra manera, no dejándolo trabajar. Lo que nosotros no queremos permitir es que las autoridades se vayan en contra de ellos como si fueran unos delincuentes, sino que haya un acompañamiento jurídicamente, técnicamente, para que ellos puedan llegar a formalizarse a través de una nueva empresa o a través de una empresa que esté constituida, que ellos puedan tener tranquilidad, tanto para la comunidad como para los usuarios, que son más o menos de 800 mil personas que se transportan de los corregimientos de la zona norte hacia la capital del César. ATL Innovación Lo que pasa es que se habla de una ilegalidad de parte de los transportadores de los corregimientos del norte y de pronto sí tendrá la razón la policía en la ilegalidad de los mismos, pero la idea no es golpear, la idea es tratar de buscarle solución a estos amigos que transportan a las personas de los corregimientos del norte y tratar de organizarlos. De pronto ellos no tienen esa infraestructura de organización y lo que necesitan es ellos, pero no es permitir de que alguna empresa que ya está constituida hoy en día, querer absorberlos a ellos, porque esa no es la idea. La idea es que si ellos tienen los vehículos, tienen cómo organizarse, organicémoslos. Y para eso es que los estamos invitando aquí a la Secretaría de Gobierno, a la de Tránsito, para que tratemos de darle solución al problema. Hemos entendido que esa nueva empresa tampoco tiene la capacidad y que de pronto su equipo automotor no es la más ideal. No la conocemos, o sea, no conocemos qué capacidad de transporte puedan tener ellos, pero es lo que se escucha, es lo que se escucha de que los vehículos que ellos contienen son vehículos ya viejos, obsoletos, que la ley no se lo permite, que el Ministerio de Transporte no se lo permite y ellos pueden estar cumpliendo funciones diferentes a las que la ley le dice. Ellos pueden estar cumpliendo funciones de transporte escolar, de carga, de pasajeros, de turismo, hasta de funerarias y ambulancias, si lo podemos llamar, pero eso es lo que queremos saber. O sea, una empresa que quiera absorber a otra y de pronto no está cumpliendo con lo que la norma y la ley le exigen. ATL Innovación. Hemos tenido a bien el Consejo de Bayupar presentar una proposición con el concejal Wilfrido Ortiz, igualmente Wilber Hinojosa y Gabriel Muddy para que busquemos la solución de que estas personas no vengan siendo atropelladas por la fuerza pública como lo están haciendo hoy y se les garantice que puedan ejercer una actividad formal. Ellos han venido prestando este servicio hace más de 50 años y hoy tienen unos derechos adquiridos la empresa Unipueblo, que no estamos en contra de ella, pero que de igual manera estos ciudadanos que se dedican a esta vida también tienen un derecho adquirido que queremos que el Ministerio de Transporte los habilite como formal y así poder ellos seguir prestando este servicio y no sean reemplazados, no sean reemplazados de la actividad que hoy desarrollan tanto Paratanque, Patillal, Río Seco, Huacoche, Huacochito y El Jabo. Entonces, esa es la inquietud nuestra. Solamente somos unos facilitadores para que se pueda solucionar el problema de todos estos transportadores informales de los corregimientos del norte. ATL Innovación. Bueno, creemos conveniente brindar el apoyo a este sector, primero a los transportadores que han venido prestando este servicio durante mucho tiempo, por más de 40 años y que lograron subsistir en el marco de la violencia cuando en la zona no habían vías adecuadas, prestaron ese servicio social a la comunidad y hoy es el único sustento que tienen con sus familias, sacar sus hijos adelante y consideramos que hay que buscarle alternativas de solución para poder formalizar este servicio que han venido prestando durante tanto tiempo. Pero también creemos que es una necesidad que hay en los mismos moradores de los corregimientos del norte, la necesidad del transporte y movilizarse de la ciudad de Avivupara, los corregimientos y viceversa. Y creo que la administración municipal también debe participar y ser protagonista en brindarle las alternativas y solucionar esta dificultad que estamos viviendo las poblaciones de los corregimientos del norte. Hoy tenemos conocimiento que los transportes tienen toda la intención de organizarse, lo que requiere es un poco de apoyo a la administración. Entonces, como Consejo de Avivupar estamos brindando esas herramientas, estamos generando el espacio para que la administración se vincule de manera efectiva en darle solución a esta problemática. Hoy ya hay unas empresas legalmente constituidas, lo que se requiere es la habilitación por parte del Ministerio de Puertos y Transportes y creo que mediante el debate que se va a generar podemos buscar esa estrategia y lograr el objetivo.